Por muchas lecturas diferentes o matizadas que se hagan, es la gran vencedora. Quiero decir que, con independencia de que la curva de la participación se haya incrementado, todavía observamos desde la constatación de la participación que la gente o ve muy lejana a Europa o los discursos que se van promoviendo y articulando no suscitan o no atraen, no activan desde luego la participación. Y después sí hemos visto, después de la jornada electoral, que lo que ha podido ser la votación o el voto a candidaturas o a papeletas es la que provoca las lecturas. Pero yo creo que todavía existe una grandísima abstención, lo cual significa que el proyecto europeo no tracciona lo suficiente para que la ciudadanía se vea por lo menos afectada desde la posibilidad de emitir el voto. Sí, yo difiero un poco de lo que comentaba Josebas. A ver si es cierto que las elecciones europeas son las elecciones que probablemente más lejanas se antojan para los ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, que perciben con menor grado de interés. Pero yo sí que creo que el que se haya quebrado esa curva de abstención, como señalabas, en el fondo tiene más que ver con la situación política que se vive en el Estado español en su conjunto. Yo creo que ante una situación que cada vez se caracteriza con rasgos más duros, con situaciones más críticas para cada vez más gente, pues yo creo que ha habido una reactivación del voto que probablemente se vea también en mayores niveles de participación en las sucesivas elecciones, es decir, en las municipales, en las generales y en las autonómicas, cuando tengan lugar en cada lugar. Yo creo que en ese sentido hay que ponderar de manera muy interesante esa reactivación política o esa reactivación en la política para buscar las soluciones. Es decir, probablemente la abstención es un elemento que acompaña a todos los sistemas de elección democrática, pero también es interesante que la ciudadanía perciba que a través de una u otra opción, la que cada uno o cada una estime oportuna, puede hacer algún paso, puede dar algún paso para intentar reformar o cambiar o transformar la realidad en la que vive. Y yo creo que esa es la que realmente ha pesado. Es decir, esta campaña incitaba poco, probablemente ni los candidatos, ni la intensidad de la campaña, ni la clarificación de lo que supone Europa y de lo que nos puede dejar de afectar, invitaban demasiado al voto, pero sin embargo, como digo, la situación dramática que cada vez viven más personas ha empujado a más gente a intentar dar un vuelco a la situación actual, a romper con una dinámica, con una inercia que parece que no viene acompañada de soluciones, sino del agravamiento de sus situaciones vitales. Yo creo que es bueno que la indignación ciudadana, la justa indignación ciudadana, se refleje en votos a quien estime inconveniente, pero en votos activos. Lo otro significaba una especie de resignación. Pero tampoco es tanto lo que ha subido a nivel general. Ha habido un incremento bastante fuerte de la participación en Cataluña, especialmente, probablemente motivado por la tensión soberanista que existe en esa comunidad, pero si extrapolásemos la subida de Cataluña, el resto de España ha subido de forma muy poco importante, muy poco importante. Por lo cual, yo creo que es un fenómeno que, evidentemente, establece un cambio de tendencia respecto a la secuencia histórica de que siempre iba bajando la participación. Y ahora sube un poquito, pero si usted quita los resultados de la comunidad catalana, no es tanto lo que sube, ¿no? Por lo tanto, y me parece bien, además, me parece una noticia positiva, ¿no? Que la gente vuelque sus aspiraciones, su indignación, su protesta, porque ha tenido mucho de esto, parte de los votos, en opciones políticas, la que sea, la que consideren, ¿no? Pero me parece importante que se manifieste de forma activa, y en cualquier caso, creo que siempre es una buena noticia que aumente, bien sea poco o mucho, en la participación electoral en unas elecciones que, como las europeas, desde luego se hubiera sido solamente por los temas europeos, pues es probable que no se hubiera movido. Aquí han entrado otros factores de carácter nacional, de la gestión de la crisis económica, de la situación económica, de la situación social, de la situación personal, de cada cual, que probablemente ha llevado a una parte del electorado, que en otras ocasiones quizás no hubiera votado, a acercarse a las urnas. Sí, bueno, pues por una parte señalar que, efectivamente, pues los ciudadanos ven estas elecciones como muy lejanas, muy lejanas la propia idea de Europa, cuando al final también la realidad nos lleva a lo contrario, ¿no? Al final el 80% de los asuntos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana se deciden en Europa y que tener una Europa fuerte y unida, pues sería importante, ¿no? Para afrontar los retos y desafíos que tenemos en el futuro. Pero, por otra parte, yo también creo que los ciudadanos, cuando han votado en estas elecciones, por esa, influidos o mediatizados a la hora de emitir su voto por esa idea lejana de lo que es Europa, de que realmente ve que no les afecta en su día a día, también han visto que aquí no se elegían en estas elecciones gobiernos municipales, gobiernos autonómicos, el gobierno estatal, y, por tanto, bueno, pues eso ha podido influir en la emisión del voto final y en que no emitir el voto y en que se vaya a la abstención. Por eso digo que tampoco estas elecciones creo que sean extrapolables a otras convocatorias electorales en los que los ciudadanos sí que ven que con su voto pueden decidir quién es el alcalde de su municipio y ahí, obviamente, se va a volver a hablar la gestión del alcalde de turno o también en otras elecciones en el gobierno de turno lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, cuál fue la situación que se encontró y cuál es la situación que se ha podido dejar al final de lo que es la culminación de una legislatura. Y, finalmente, pues quizás algo que nos atañe a todos, yo creo que estamos moviendo momentos en los que sí existe un cierto desapego, desafección hacia la política, los políticos, y eso también lleva a que la gente pase, pase de lo que son las convocatorias electorales y yo creo que ahí todos tenemos muchísimo trabajo que hacer. Bueno, abstención excesivamente alta. Se ha incrementado en algo la participación en relación a las últimas elecciones, pero no es suficiente. Debería votarse más, ¿no? Cada uno de los ciudadanos debería aprovechar esta ocasión para elegir entre todas las opciones distintas cuál es la mejor posible para cambiar las cosas, para cambiar la realidad, para cambiar las políticas económicas que se han hecho, para salir de la crisis. Pero, bueno, en parte también hay que decir que muchísimos ciudadanos siguen, digamos que, espantados por determinados partidos políticos que no ilusionan o por determinados partidos políticos que han venido a dedicarse antes de la campaña y durante la campaña a criticarse o a insultarse, pero que no han aportado ideas, o por determinados partidos políticos que no han hablado en absoluto de Europa. Y, por lo tanto, pues muchos ciudadanos deciden no votar. Y hay también ciudadanos indignados, algunos de los cuales votan y otros no. En todo caso, ya digo, importantísimo que la gente vaya a votar. Ahora mismo hay más partidos políticos que nunca. El abanico es amplio y, por lo tanto, tienen donde elegir. Se trata de observar qué ha hecho cada partido político y, a partir de ahí, que cada ciudadano desaproveche la extraordinaria oportunidad de votar. Y, desde luego, en estas elecciones nos jugábamos muchísimo. Europa, nada menos, ¿no? Que es, al fin y al cabo, nuestro futuro. Y donde se deciden, efectivamente, pues la mayoría de las cosas que nos afectan en el día a día. La mayoría de las cosas que nos afecta en el día a día. La mayoría de las cosas que nos afectan en el día a día a día, es un gran ojo que nos afecta en el día a día. Gracias.